Imposible no pensar Con tantas ganas de escapar Salir volando de tu mano Para nunca aterrizar Hasta arrasamos con todo lo que soy Con todo lo que creo Y desde hoy cierro las puertas Hoy detrás de ti Para regalarte un día más Y siempre disfrutarte Por ti dejar de respirar Pero nunca de amarte Comenzando los días a contar Cuando me voy, cuando no estás Tu sola voz me sigue dando todo Para que continúa Tal vez me pueda conformar por hoy Pero muy pronto a obsesionar me voy En tu visión me quiero Convertir Sobre el video Si te va con la calda Como puedes ver No te voy, cuando no estás No te voy